Y también en la Comisión de Ética se acordó iniciar una investigación preliminar en contra de los congresistas Jorge Castro Bravo y Richard Acuña. Ambos pedidos se aprobaron por unanimidad. Veamos. Por unanimidad, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar investigación preliminar de oficio en contra de los congresistas Jorge Castro Bravo y Richard Acuña Núñez. El primero de ellos, por supuestamente exigir cobros indebidos a sus trabajadores y que fuera propalado por un medio de comunicación. Señores congresistas, el pasado 28 de abril, el programa Cuarto Poder presentó una seria denuncia formulada por una ex trabajadora del congresista Jorge Castro Bravo, quien habría estado solicitando diezmos a sus trabajadores. Consideramos que esta denuncia debe merecer por lo menos una indagación preliminar de oficio por parte de nuestra Comisión. En tanto, al congresista Acuña Núñez se le acusa de presuntamente haber realizado trámites como representante de una universidad y su familia ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNED. Señores congresistas, el día de ayer, 5 de mayo, el programa Panorama presentó una seria y documentada denuncia contra el congresista Richard Acuña Núñez, quien habría participado en una reunión técnica en la SUNEDU, representando a una universidad propiedad de su familia y que asimismo tendría la calidad de apoderado y miembro del directorio de dicha universidad. Consideramos que esta denuncia debe merecer una indagación preliminar de oficio de parte de nuestra Comisión. En otro momento se aprobó el archivo de la denuncia de la congresista Sheffer en contra de su colega Marco Arana por haberla calificado de lo vista de las exoneraciones tributarias de LAN durante una sesión plenaria. Los congresistas Alberto Quintanilla y Mauricio Mulder consideraron que la acusación formulada no era un tema que debía verse en la Comisión de Ética. Estos no son temas que deben ser dilucidados en la Comisión de Ética porque es para un ámbito distinto, no es para un ámbito del debate parlamentario. Entonces, sería en ese sentido hacer una invocación a que este tipo de cosas, o por lo menos establecer como una especie de jurisprudencia nuestra en el sentido de que cada vez que haya un tema no resuelto en el Pleno que tiene que ver con un altercado oral, solo se podrá aplicar el mecanismo que la Constitución y el reglamento establecen para que lo ejecute el Presidente del Congreso en el seno del Pleno. Asimismo, se rechazó la indagación preliminar en contra de la congresista Betty Ananculi debido a que el caso se encuentra en el Poder Judicial. Por otro lado, la denuncia en contra del legislador Roberto Vieira no pudo resolverse debido a que dicho parlamentario sostuvo no haber sido notificado y presentó tres cuestiones previas. El parlamentario pidió que su caso sea suspendido en la Comisión de Ética para que se vea en la Comisión de Acusaciones Constitucionales en paralelo con el Ministerio Público. Su pedido fue rechazado por unanimidad. Se acordó ver el caso en una sesión extraordinaria que se realizará el próximo viernes.